Tras asegurar que aún no hay una cura contra la enfermedad de la COVID-19, el director de Protección contra Riesgo Sanitario en Quintana Roo, Miguel Pino Murillo, advirtió que se ha registrado un aumento en las ventas de algunos medicamentos que se promueven en redes sociales como tratamientos para aliviar dichos contagios. Afirmó que es importante que la ciudadanía no se automedique ante el hecho que muchas personas están comprando por redes sociales medicamentos como dexometasona o bióxido de cloro, aunque sean de patentes. No hay una comprobación de que sirvan contra el virus, afirmó. El funcionario recordó a la población hacer caso omiso de informes sobre ciertos medicamentos que curan o son parte del tratamiento contra el virus y que se pueden obtener sin receta médica. Advirtió que los que venden en redes sociales son particulares y no aplican correctamente los protocolos de conservación, ya que los medicamentos deben mantenerse a cierta temperatura, verificar el lote de fecha de caducidad, por tanto, ponen en peligro la salud de las personas que lo consumen. Aclaró que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, hacer las inspecciones y atender las denuncias por alzas de precios en los medicamentos.